Déjame entrar en tus sábanas tibias, que esta angustia me quiere matar Quiero probar el sabor de tus labios, el calor de tu boca al hablar Puedo quedarme embriagado en tu aroma, naufragado en tus besos de mar Solo imagina que lindo sería poder pegadito soñar Déjame entrar en tus sábanas tibias, que hace frío y no puedo dormir Quiero sentir el ardor del pecado y en tu amor lo quiero revimir Basta decir que te espero cien años, que aunque cargues los daños a mi porvenir Con que me quede un día de vida, contigo la quiero vivir Con que me quede un día de vida, contigo la quiero vivir ¡Suscríbete al canal! Déjame entrar en tus sábanas tibias, que solito no puedo seguir Quiero quedarme en tus brazos, cobijado a escucharte reír Ya sabrás que aunque no tengo trabajo, y no sé qué carajo traerá el porvenir Mientras me encuentre soñando a tu lado, no importa si puedo dormir Mientras me encuentre soñando a tu lado, no importa si puedo dormir Mientras me encuentre soñando a tu lado, no importa si puedo dormir